A la derecha y al revés, a la una, a la dos y a la tres, otra vez, que te dejo con la patada y otra vez, cuáles te damos tres, lo hay y otra vez, al derecho y al revés, a la una, a la dos y a la tres, otra vez, que te dejo con la patada y otra vez. ¡Suscríbete al canal! A la derecha y al revés, a la una, a la dos y a la tres, otra vez, que te dejo con la patada y otra vez, cuáles te damos tres, lo hay y otra vez, al revés, a la una, a la dos y a la tres, Bueno, ¿estos ya se suscribieron? Sí, ya me suscribí. ¿Ya te suscribiste? ¿Ustedes? Para mañanas tarde, así que lo que se puede hacer hoy, ¿para qué dejarlo para mañana? No, pero aparte también que dejen comentarios. Ah, sí, también dejen comentarios. O sea, si van a suscribirse, ya hagan el trabajo completo, es gratis, es gratis. ¡Ting! ¡Suscríbete!